Hola amigos de la pesca, acompáñense a una nueva aventura Ya se están preparando aquí Están desatorando Las cañitas Están listando aquí la... Mentira para allá, se quiere ir a tirar allá unos kilos A ver, voy a hacer la primera vez A ver que sale, ¿no? A ver que sale A lo mejor le traigo un lenguado Vamos a ver si la llevo acá Se puso un lenguado Primer tiro en un lenguado ¿Por qué se puso bien dura? No la llevé tan grueso Va a haber ramas Se puso bien duro Vamos a hacer hoy las pruebas del barquito De flotamiento ¿Y qué va a pasar si se hunde? Ahí lo dejamos ¿Para que se haga un arrecife de tiburón? Sí, se puede hacer un arrecife de pescados ahí Se hace una casa pues Y ya Vamos a llegar a los hichis Y ahí es el primer tiro Y no hay nada Vamos a bajar primero el callapón Recuerden amigos Siempre tomar cafecito Veamos ¿Qué pasa? ¿Para qué está pensando? Pues en que no traigan folos compadre Bueno, anda pues, ahí va el kayak. El otro día me dijeron, ahí vivimos a un kayakero. ¿Te dijeron? Si. Vamos a la otra, vamos a poner la otra ahí. Para que te alistes tú y me aliste yo. Para que tú te alistes ahí y yo me aliste en la otra. Si, yo me voy a alistar en este kayak. ¿Qué se siente andar en el kayak? La mejor experiencia de la pesca. Hasta ahorita no me he subido a ningún barco, pero sí me he subido a un kayak. ¿Y algo bien? Se siente bien perronado. Las primeras veces pensé que me iba a ir allá. ¿Y si se puede pescar? O sea, es un poco complicado. Si, si se puede pescar. Estirás para un lado, como vas la caña para atrás y ya es que haya que hacer. Muy bien, muy bien. Ya se andan preparando los monstruos de la pesca. Se me hace que... Se me hace que... Se me hace que... ¿Quién va a agarrar esta? Los que ya están armados, esos son los que yo voy a usar. Los que ya armé. Oye hijo, pero los cabezales, los cabezales de estos que dijiste que teníamos son tan... Pues está ese. El Jonah trae otro. Buenos días. Buenos días. El Jonah trae otro. Este es el que le queda a esos. Ese es de tu tapa. Ese es de un pescado mediano. Es que este es diferente. Ese es más grande. ¿Este le queda a este? Pero ese sí tiene algo de peso hijo para correr. Ese es para mediano. ¿Dónde estaba? Está metido. Sí. Y esas... ¿Y esas cómo se llaman? Gomitas. Son las gomitas. Quiero decir, pero... Se me hace que no hay casi cabezales chubis. ¿Y ese que trae allá? ¿La trae el blanco? A ver yo. Y el que trae usted también. Pero es que con ese sí voy a pescar. Ah, pues entonces... Usa ese. Una pelea entre monstruos de la pesca. Pero este puede estar para café o para... Pero este se puede poner en el café. ¿En este café? Sí. El cabezal ese sí. Ok. Es que con ese saque el lenguado, pues... Sí, 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 sí. O sea, ese es tu ancla, tu herradura de la suerte. Ah, mi herradura. Ah, miren. Porque el monstruo mayor de la pesca, miren lo que le pone su caña. Una herradura de la suerte. Es que nadie cree en eso, pero... Ajá, nadie cree en eso, pero... Ajá, nadie cree en eso, pero pues... Mira, sacame mi pata de conejo para ponérsela ahí en la cabeza. Ah, sí, pues hay que sacar alguien del león que me traje ahí en la suerte. Anda, pues. Ahí está lleno. Este se me hace letal. Oh, es letal. Sí. Y nosotros vamos a ponerles adecuos. Mmm... Va, lo pones. Pero ahorita... Vamos a meterle al cañaco, vamos a ver uno de... No, no me gusta ese pico. Porque ese pico los ciega. Ese pico es para que no se devuelvan. Vamos a meter. Vamos a meter. Es cómodo. No me gusta. Vení. No me gusta. Quiero una caña porque ya es el momento. ¿Quién quieres que le ponga? la que sea. Bueno, yo también tiene esa. Yo también, pero si no va a haber ya veces, lo que te decía, que queríamos cabezales este va a romperlo y lo va a echar a perder no sirve ahí entonces que te pasa me están haciendo bullying por qué motivo, razón y circunstancia el agua se fue en medio de la ventana así porque ahí la pague yo y se podía haber caído en una vuelta que diera mi papá en cuál ventana en el bordecito de ese negro, ahí se fue ahí se fue el agua se pudo haber resbalado este pescado se parece al Esteban ¿por qué? ¿por qué? estos son los meros ¿por qué? está muy chico para ese pues pero ya que ya con esos para qué tantos yo ahora nomás voy a usar dos yo nomás voy a usar este mira, hay hielo, es de ustedes y este son tus preferidos sí, esos son mis meros matos no necesito yo nomás dos ¿van a hacer la prueba entonces? sí, vamos prueba intensa de la pesca vamos a ver esta es la prueba del barquito hecho por mi papá vamos a hacer la prueba prueba 7,899 vamos a ver si flota y esperemos que no se hunda amigos lo jalas o te ayudo cargarlo empújalo empújalo flota pues está en el piso pero sin miedo al éxito pero nada si flotó hey bro para con cuidado otra se va a meter al agua eso ya estaba planeado sí que se meta al agua ya o sea así para que no se moje ¿qué dijimos? ¿qué hago? te estoy diciendo para que no se moje pues es que fue por el peso ¿no? sí no estaba bien compartido no asustes tata vamos empezando hay una buena y una mala la buena es que sí flota la mala la mala es que a lo mejor no me ha apoyado a changos pescadoras 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Esta es la primera del día Una buena cabrilla Un cálico Estos son muy conocidos como cálicos areneros Porque hay de roca y de planta Hay de diferentes tipos, pero este es arenero pues como aquí toda la zona es de arena pues a lo mejor lo hacemos en en callo tipo ceviche aguachile miren que sabroso es sí porque es el segundo ¿no? a ver ay mi 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 ¡Gracias! ¡Gracias! no puede sacar una pero primeramente señor yo creo que luego para de cabrillas amigos luego vamos a hacer la cardiaca y nomás para recordarles síganos allí en monstruos de la pesca suscríbanse denle like